Cuando termina un amor ¿Y cómo termina un amor? Sin una razón y un motivo Sin nada El desonudo en la garganta Beso en el estómago Vacío en la cabeza No comprendes nada No te bastan los adíos No te bastan de los ruidos No te bastan la sonrisa No te conforma nada Piensas en el fondo cuál ser el motivo Buscando una razón entre la gente Pero nunca hay una razón Porque un amor debe terminar así Entonces quisieras cambiar de cara Quisieras cambiar de noche Y quisieras cambiar de aire Y quisieras cambiar de vida Y quisieras cambiar el mundo Pero sabes perfectamente No te servirá ni nada Porque está él 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 En verde Porque está él En tu cuerpo Porque está él En mi vida Y no podrás tocarlo en tu lugar ¿Quiieras cambiar de aire? Es mentiroso si cambias de vida, es mentiroso si cambias de vida, es mentiroso si cambias de vida. Pero, si pudieses razonar un poco, sabrías perfectamente que mañana será de ti, él ya no sería él, yo ya no sería la misma, quizás lo hubiese olvidado. Quizás, si pudieses razonar un poco, si pudieses razonar un poco, no puede. ¿Por qué cuando termina un amor, así como termina el día, sin una razón ni un motivo, sin nada? Sientas un nudo en la garganta, eso en el estómago, un vacío en la cabeza, no comprendes nada. Si no te bastan los amigos, si no te bastan los sueños, si no te bastan las marinas, no podemos volver a ver. No te bastan los sueños, si no te bastan los sueños, si no te bastan los sueños, sin nada. Si no te bastan los sueños, si no te bastan los sueños, sin nada. No te bastan los sueños, sin nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!